A bailar, a bailar, los charros Si Adelita, si fueras con otro, la seguiría por tierra, si por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevar la noche al cuartel A bailar, a bailar, ahora si, ahora si vino, que vino todo el sabor del sur de Chile Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer los calzones Como lo que usa el ranchero Te lo comienzo de lana Te lo termina de cuero Te voy a hacer los calzones Como lo que usa el ranchero Te lo comienzo en la cama Te lo termino en el suelo Los charros 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 Las charros Pues Roque Estable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!